Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, hace mucho tiempo no subí a demos y por fin, después de mucho tiempo, vuelvo a subirlas porque estaba súper ocupado. Y bueno, pues el día de hoy les traigo un juego que se compartió, se liberó esta demo a raíz de los eventos de Game Awards, los premios que se hicieron hace poco. Y se liberaron muchas demos para probar de juegos que están pronto a llegar, muchos de ellos pues en el 2021. Se tiene planeado como este, que se llama Anno, pero no Anno, no, no ese Anno, no ese. Anno, que significa año, bueno, en verdad se leería como Anno, Anno, bueno, algo así. Anno, Mutation, que significa cambio, cambio, transformación, bueno, eso más o menos. Resulta que este juego es un juego en 2D y en 3D, combina los dos elementos. Dice, bienvenido al mundo de Cyberpunk de Anno, Mutation, cubierto de neón en 2D y 3D. Un juego de acción y aventura con elementos de rol en donde te conviertes en Anne. Una mujer solitaria, altamente capacitada y entrenada en combate, en una misión personal, en una motrópolis gigante, llena de siniestras megacorporaciones, misteriosos grupos marginales y criaturas más extrañas de lo que las palabras pueden expresar. Este juego es desarrollado, ya les digo por quién, Thinking Stars y editado por Lighting Games. Pues bueno, vamos a probarlo, el juego no está en español, así que traigo mi diccionario porque siempre me falla un poco el inglés. Pero vamos a jugarlo, le tengo muchas ganas al juego porque es que yo soy de estos juegos en 2D, pero donde gracias a todo lo que hoy en día se puede hacer con la programación, con los motores de videojuegos, se le puede meter mucho, mucho a un juego en 2D. Entonces lo hace muy fantástico y muy llamativo y yo sé que hay muchas cosas que se pueden hacer en 2D y no necesariamente tienen que ser los super graficazos. Entonces, comencemos. Bueno, es interesante, ¿sí ven? Es un 2D, pero el fondo es 3D. A ver, lo que no entiendo es por qué aparecemos en un lugar frío. Ok, era una pesadilla. Bueno, esta es nuestra protagonista, nos aparece incluso, qué chévere, como si fuera un celular que hubiéramos visto y nos decía el clima y todo. Ayane, ha agregado las instrucciones. Bueno, dice que con TAP podemos escanear el entorno para ver con qué objetos podemos interactuar. Veamos. Podemos interactuar con esto. Ah, para abrir las ventanas. O sea, ya es de día. Apagamos acá. Esto es una imagen. Hice una foto de Ana a los 16 años. Salgamos de acá. Abramos acá un ciberneco. Es como un objeto coleccionable o algo así. No sé, nos servirá más adelante. Una computer. Recibimos un correo que dice... Autorrespuesta Ryan. Autorrespuesta Ryan. ¿No me contactes por un tiempo? ¿Dónde es...? ¿Dónde está Ryan? No te hemos visto por un largo tiempo. Ok, parece que Ryan es la persona que vamos a buscar. Y un... Otro correo que dice... Dice que vamos al laboratorio tan pronto como sea para examinaciones... Para exámenes rápidos. Bueno, salgamos de acá. Nakamura, Nakamura. La segunda chica. ¿Chica? ¿O niña? Dice que está... En el Sicilian Yard. El jarrón de Sicilia. El Margarita Town. Bueno, a ver. ¿Qué más por acá? Hay otro cuadro. ¿De quién hablan? Ah, ese es Ryan, ¿no? Ah, Ryan es un robot. Ah, mira. Nos podemos bañar. Ay, si muestran la escena del baño. Ah, por qué diviris. No vean eso, por favor. Bueno. ¿Cuánto dura esto? Ah, ya listo. Ya se bañó, ya se duchó. Ya podemos seguir nuestra aventura. Aquí salimos. Y nos indican... Eh, eh. El peor computador del mundo. ¿What? ¿De qué pasó aquí? ¿Quién botó esto? ¿Qué es esto por acá? Examinar. Es muy interesante porque... Guau, ¿qué es esto? A ver, unas fotos con unos rostros. Un microscopio, parece ser. Y un poco de cuadros, fotos de personas. Pero como si estuvieran haciéndoles algún tipo de ritual o algo así raro. Ah, este juego va a estar bien... Uy, esperen, la basura. ¿Bolsa vio adregable? Ah. Bueno, se supone que debo bajar por acá. Dice que algo de unos documentos... No, no alcancé a leer. Hasta el momento, el juego me parece muy interesante. Porque, como les digo, tiene elementos 2D. El personaje es en 2D. Pero combina también otros elementos en 3D. Como los escenarios. Que además están muy llamativos. Con un estilo cyberpunk, pero... Sí, muy oscuro. Bueno, no tan oscuro en verdad, pero... ¿Qué hay por acá? A ver... Open. Open, open. ¿Esto es como una lavandería? A ver, hay algo por acá que yo pueda... Ah, sí. Una cajita. Pero no, dice que está bloqueada la maldita. Salgamos de acá. A ver. Me gusta... Wow. Me gusta como está lleno de vida el entorno. O sea, es que miren, aquí está. Es un edificio, ¿no? Solo se escucha de fondo la música. Pero vamos a acercarnos afuera. Y empieza a escucharse el ruido de la calle. Eso me parece fascinante. Además está muy lleno de vida. Hay mucha gente. Voy a entrar a esto. Esto es como un lugar de... ¿Qué hacen acá? ¿Venden como libros? Ok, pero acá no es donde debo ir. Hay todo tipo de personajes, ¿no? En el juego. A ver... Tenemos que ir hacia allá. Sí, es hacia acá, creo. Pero hacia... ¿Dónde es? Ay, espera, me salió algo aquí. Una llave. ¿Será que esta llave abre el baúl ese que vimos en la lavandería? Espera, a ver. Voy a ir. Ahí sea. Tenga algo secreto. A ver, el juego. A ver, dice que es de aventuras, acción y rol. Pero noto que también tiene algo como de puzzles. Porque hay... O sea, los puzzles son así, ¿no? Tienen cosas regadas en el mundo. Dice... Un traje especial. ¿Un traje negro seductor para ocasiones especiales? ¿Qué es lo que hace nuestro personaje? Vamos a ver. Señorita, run, run, run. Porque ahora sí tenemos que acelerarle aquí a la... A lo que tengamos que hacer. A ver, dice... Aquí estamos. ¿Tenemos que hablar con este men? No. Ah, no, 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 no. Aquí no se... ¿What? Tú lo rompes, tú lo pagas. Ok, pero yo no me voy a poner a apagarle. ¿Qué es lo que...? Mira aquí. Ah, mira nada más. Hay un lugar secreto dentro de este lugar. Y este tipo no se da cuenta. Yo me la paso como que aquí. Y hermano se da cuenta que yo me la paso acá. A ver, a ver. Bueno, acá la otra chica que nos habla dice... Es que no le he puesto mucho cuidado realmente. Pero estamos visitando un laboratorio, ¿no? Subte... Ay, cositas, miren. Una prótesis. De brazo y dedos. Combina los dos elementos. Ok, entramos a un laboratorio donde hay un doctor con una prótesis en la pierna y en pantaloneta, pero con corbata. A ver, señor. Ten mi mensaje días atrás. Bueno, acá tengo que preguntarle sobre lo que él me mandó. A ver, sobre el nuevo sistema. Yo actualicé el sistema para... No sé qué son. Estanglelitis. Ahora está totalmente personalizado para ti. Y juzgando por las memorias o por las grabaciones anteriores, tu entanglitis se activa en momentos específicos. Algo así está diciendo. No sé qué lo que iba a decir. Le dijo... Actualicemos el gron para... Para recolectar información, analizar las condiciones en que se activa el... Traje, algo así el... No, sí. Algo se activa. Ok. Ahí está hablando de hacer un test. Así que vamos a hacerlo. Nos dice que la máquina está aquí. Y, pues, vamos a entrar. Igor, el robot asistente. Igor, tan chistoso que se llama, Igor. Conectando, por favor, espere. Dice, ahora colócate tu traje de batalla. Ah, ese es el traje de batalla. El que coleccionamos, ¿no? Ok. ¿Dónde estamos? Jejeje. A ver, ¿qué pasó? Dice, and doc. ¿Hay algo aquí? ¿Vacío? Estoy actualizando o subiendo el cliente local. Ok, un segundo. Ya está como actualizándose la interfaz. ¡Waah! Genial, genial. O sea, como meten elementos 3D y elementos 2D. O sea... Yo le agregué... Agregue un nuevo... Ah, no me dejan de leer. No, me preparé. Gracias. Vamos a comenzar. Ok, está actualizando. Dice, doctor, su supercomputadora se está... Está teniendo errores. Justo ahora, algo así dijo. Actualización completa. Espera, vamos a borrar algunos archivos redundantes. Gracias por esperar, Flores. Ah, nos llamamos Ann Flores. O sea, tenemos apellido como latino, ¿no? ¿Cómo es el nuevo sistema? Vamos a hacer un simple test. Ah, no vamos a hacer un simple test. Necesito... Ok, aquí nos explican cosas más básicas. Como saltar, por ejemplo. Ahí está. Saltar. Ah, no salto más light. Bien, ya lo hicimos. Gracias. ¿Qué más? Ah, ahora nos van a poner más difícil. Ahora vamos a saltar cajitas más altas, ¿no? Vamos a ver cómo es la cosa. Ah, ya a mí me hace como que se agarra, ¿no? Dice L para... Ah, para hacer como un rollito. Listo. Bien. Vamos a continuar con el test. Ah, me puso parkour. Ni que esto fuera Minecraft. No, no, no. Necesito que el programa esté estable. Tiene que... ¿Lo entiende? No, lo haces ahora a flores, algo así. Listo. Bien. ¡Ay! Que me... Hijo. Yo ahí me vi... Eh... Vi que me caía. Bien. Ah, sin un fallo. Sin un fallo. Somos unos cracks. Ahora lucha. Lucha. Esto es un test más. Vamos a comenzar. Este es el momento de una simulación de combate. Listo. A ver. ¿Cómo es la cosa? KKK. Para... Pues para atacar. Hacer un ataque físico. Y WK. Para hacer como un... Para KK. Y arriba para hacer... Ah, ok. Listo. Son como combitos, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué genial! Dice que con N... Abro... ¡Ah! Se pone en pausa un rato el... ¿El qué? El momento de batalla. Para yo poder... Escoger un ítem, ¿sí? Se pone lento. Ya, listo. Pareció genial. Dice que... Tap para ver los... Ah, los... Uy, qué chévere. Puedo ver como la vida de los enemigos. ¡Wah! Está genial esa animación. Realmente está genial, 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 genial. ¡Wat! ¡Wat! Y está... Genial, genial. No obstante, es un poco complicado en el mismo teclado mover todos los botones, pero... ¡Uy! ¡Listo! No estoy cogiendo el tiro. ¡Ah! ¡Listo! ¿Qué me va a traer ahora? Y prepárate para una pequeña sorpresa. ¿Qué? Yo traje esto del... ¿Del puerto? ¿Del mercado del puerto? Un... ¿What? ¿Este tipo de uñas me va a poder a pelear contra un jefe? ¿What? A ver, a ver. Bueno, ok. A pesar de ser dos B, se puede esquivar. Dentro del mismo juego, se puede esquivar. O sea, se puede esquivar, pero hay que saber, porque si el bicho me pega ahí con las patas... ¡Baila! A ver... ¿No? ¿No me ha tocado? O bueno, no sé. ¿Sabes qué? ¡Ay! ¡Me va a tocar! Ahora sí. Bueno, vamos. Hizo un giro ahí con la cola, pero no me ha podido tocar porque yo estoy... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué va a hacer? Ay, no se va a hacer yo. Ven. Ven pequeño. ¡No, no, no! ¡La cola! Porque yo veo que es su cabeza la que... La que casca realmente. ¡Ay! A ver... ¡Está genial esto! ¡Listo! ¡No, no! ¿Qué pasó? No, todavía le queda vida. ¿Información perdida? ¿Qué pasó? Algo pasó. Se buggeó el programa de entrenamiento. Ah, sí, sí. Algo le pasó a nuestro personaje ahí. Dice, noctis, renombrada como la ciudad de los placeres nocturnos. Un paraíso para criminales y robots lunáticos. Un paraíso para criminales y robots lunáticos. Listo, listo. Listo, listo. Listo. Vamos a salir. Ya estamos bien. ¿Qué pasó? Perdí el control de nuevo. No te preocupes. Solo fue un test. No causaste ningún problema real. Habla de un campo magnético. Doctor. ¿Está hablando? ¿Está haciendo serio? ¿Está hablando en serio algo así? Bueno, pues parece que ya hicimos lo que tenemos que hacer. Salgamos de acá. Dice que ve a Noctis City. ¿Cómo voy a Noctis? Ah, espera que esta basura tiene algo. Vale, una lata vacía. A ver, a ver. A Jane me está hablando, pero no le estoy poniendo cuidado. Dice que debo ir a Noctis. A la ciudad de Noctis, ¿sí? Lo chévere del juego es que me muestra como una brújula donde me va diciendo hacia dónde debo dirigirme. Esto sí es bueno. Muy bueno. Noctis City. Vamos a ver qué hay en Noctis City. Bueno, me enseñaron ese carro, así que eso me va a entender que tengo que ir al auto. Ah, espera, en la basura tenía algo. Uy, yo soy un recogebar usuras. Una tarjeta de saludos de Navidad. Perfecta para estas fechas. Listo, amiga. Entonces hay que subir al auto. Mira qué genial. Ah, miren. Esto va a ser casi que un juego, casi digo, que un juego de mundo abierto. Porque tiene como... Ah, sí, mira. Está genial. Está muy bien construido el mapa y todo. Listo, llegué. A ver. Bueno, vamos a buscar a Ryan, el perdido. Hola, perdido. Vamos a buscar a Ryan, que al parecer vive acá en esta ciudad. A ver, Ryan. ¿Dónde vives, baby? Basura. Un remoto. Un control remoto. Más basura. Una copa de... Una taza de café. Por acá. Uy, escaleras, por supuesto. Dice que un chip dañado o algo así. No. Una puerta. Más basura. Ah, qué pasó, qué pasó. Ah, no suena como si hubiera alguien adentro. Yo no sé qué. Ding dong. Una chica linda. Viene a salvar el día. A ver, están hablando de que la puerta está cerrada. Y como ella es una hacker, le va a ayudar a abrir la puerta. Es lo que entiendo. Dice que le transferió el método de cómo hacerlo a su sistema Gron. Inténtalo ahora. A ver. O sea, ahora yo puedo abrir puertas cerradas. Sí, lo tengo que entender. Dice con tab. Escanea y hackea. Ok. Debo completar hasta el 100%. Y me sale eso. Y dice que con las flechas roto. Los nodos de hackeo. Y con la flecha hacia arriba, hacia abajo. Salto a la siguiente capa. Ah, listo. Tengo que ponerlas todas en verdecito. Mire, mire. Y ahora. Y soy un hacker. Listo. Y ahorita que está de moda el cyberpunk. Es muy chévere jugar un juego así, con ese estilo, ¿no? A mí me gusta mucho todo esto de juegos con elementos distópicos, cyberpunk, stempunk. O sea, son muy chévere. Para mí, ¿no? Bueno. Vamos a escanear qué hay en este entorno que podamos interactuar. Hay tres cosas. Está este coso de acá. Que tiene unos tenis y una chamarra. Esta que tiene unos audífonos. Y un teclado antiguo. Y por acá había algo. A ver. ¿Qué hay? Aquí. Liste. System voice. The room data technology. And display. Incluyens. Scene. Restoration. Concesito. Reproduce. No sé. Titonus. Pero no sé. ¿Es como algún H importante? Sí, sí, sí. Que lo muestra él. Hablando con alguien. O interactuando con alguien. Creo que se estaba metiendo en problemas, ¿sí? En las alcantarillas, dice. Mi hermano es... ¿Qué? Ok. Dice que tiene información que puede ser muy útil. Ok. Nos dice que vayamos a una tienda de acá de la ciudad. Donde lo pueden arreglar. Es lo que le entendí. Así que larguémonos de acá. Y nos indica hacia dónde debemos irnos. Y vámonos a cogerla. Otra vez. ¿Qué pasó ahora? Grown open. Ah, se activó. Se activó. O sea, que va a haber una pelea. Porque eso es lo que se supone que pasa cuando el traje ya se activa, ¿no? Uy, un tipo de los malos. ¿Qué le robó? Ah, ¿le robó el disco duro? Se lo robó el disco que habíamos acabado de sacar. Estos tipos, ¿qué? ¿Con cuchillo tecnológico? A ver. Listo, ya. Ah, fue fácil. El man está viendo cómo le cascó a los manes. Desconocido. Se largó el maldito. Síguelo, Ann. Vamos, amiga. Y tenemos que saltar. Genial. Eh, mira ahora. Ahora es de plataformas. Miren. Miren cómo son las cosas. Tiene de todo. Plataformas. Ay, Diosito que me caiga. O sea, porque acá ya no puedo moverme hacia el fondo. Solo hacia los lados. Y me puedo incluso agachar. O sea, aquí es una escena tipo plataforma. Uy, acá debo saltar. ¿Qué? ¿Por qué me caigo? Ahora sí. Uy, tan chévere. Puedo en el aire también pegar madrazos. ¿Qué? Ah, qué chévere. ¿Puedo? Y eso me impulsa. Eso está genial. Uy, qué mal borde. Aparte, tengo la vida agotada. Creo que me voy a curar. ¿Cómo era? ¿Con N? Uf, me curé todo. Todo. Ah, ¿puedo disparar? Me había fijado que tenía también eso. La posibilidad de disparar. Listo. Desconocido. Interesante. No tienes la señora. Nuestra señora. Nuestra Lady Flores. Ah, no. ¿Nosotros llamamos Lady Flores o él no se? Bueno, no sé a lo que se refiere. Ah, es que genial. Ah, qué chévere. Puedo hacer ataques hacia abajo. O sea, está chévere. No sabía que podía hacer con borde. Oh, qué es esto. No. ¡Wow! Estos pegan puñetazos. No, no, no. ¿Y qué? No, 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 no. Esperen. No, fíjalo. Tengan sus tiros. Ay, tiene tiempo de recarga y todo. O sea, no es cualquier cosa. Listo. Uno. Primero. Uy. Y yo creo que ese será el segundo. Ajá. Listo. ¿Qué hice? Ah, no puede ser. Nos hizo caer esa torre. Ah, y ahí volvemos al inicio. Que estábamos en la nieve. Uy, qué vio, qué vio, qué vio. ¿Y ese maná ya sentado quién es? Uy, ese está extraño. Uy, hijo de pucha. Estamos haciendo sangre y todas las cosas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No nos revelaron. Gracias por jugar. Bueno, amigos. Pues, la verdad. El juego está muy interesante. Muy prometedor. Y realmente siento que vale la pena. Pues, ya saben cómo se llama. Ah, no. Mutaciones. Y lo pueden jugar la demo. La pueden jugar en Steam. Y pues, espero la hayan disfrutado mucho, amigos. Yo la disfruté realmente. El juego está muy interesante. Y pues, igual que siempre. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.